Cada vez se ve más cerca la salida de la pandemia, pero siguen apareciendo alertas en los medios de comunicación, como es el caso de Flurona. Ahora te voy a contar qué hay por detrás de todo esto y también te voy a hablar de otro tipo de infección del que nadie está hablando, pero que mata muchísima gente de todas las edades y vos podés estar en riesgo. Hola a todos. Soy el doctor Bell, médico con especialidad en salud de la familia, medicina interna y nefrología. Y vamos a comenzar hablando de qué es Flurona. Y no te preocupes, no es una nueva variante del coronavirus. Se trata simplemente de una co-infección, o sea una infección simultánea entre el virus de la COVID 19 y el virus de la gripe, o sea, te da COVID y gripe al mismo tiempo. Recientemente fue documentado un caso en Israel. Se trata de una paciente joven de unos 30 años aproximadamente que estaba embarazada y tuvo síntomas leves virus. Y se lo llama Flurona simplemente porque es la unión del virus influenza, que es el virus de la gripe y el coronavirus. Flurona. Y te aclaro que no es el primer caso que ocurre de esta co-infección en el mundo. No, ya existen decenas de casos reportados en la literatura médica desde el inicio de la pandemia. Ambos virus circulan entre nosotros. Entonces la infección simultánea entre estos dos es posible e incluso probable que ocurra. Además, por más que la pandemia se termine, seguramente el coronavirus va a continuar circulando entre nosotros juntos con el virus de la gripe y va a continuar infectándonos principalmente a los más vulnerables, que ya se los voy a contar, incluyendo los no vacunados. Por eso el riesgo de esta co-infección no debe ser ignorado. A continuación te voy a contar todo sobre esto, principalmente sus síntomas, cómo reconocerla, si es peligroso, qué complicaciones puede tener, cómo se produce el contagio, cómo se hace para prevenir este contagio y también cómo se realiza el tratamiento. Comencemos con los síntomas. Cómo sabemos si estamos infectados con ambos virus al mismo tiempo? Bueno, probablemente no lo sepas. Porque imagínate que los síntomas que una persona tiene nada más representa la respuesta de nuestro organismo ante esta infección. En este caso ambos virus, tanto la influenza como el coronavirus atacan al sistema respiratorio, produciendo síntomas gripales principalmente, como por ejemplo fiebre, dolor de cabeza, malestar, dolores musculares, dolor de garganta, coriza o secreción nasal, pueden provocar tos, síntomas gastrointestinales en algunos casos cuando provocan gastroenteritis. Ahora, en casos más graves, cuando se afecta el pulmón propiamente dicho, pueden provocar una neumonía que en algunos pacientes suele ser un poco más severa, provocando falta de aire, caída de la oxigenación. En casos más críticos, ambos virus pueden provocar síndrome de distrés respiratorio agudo. Y en casos más graves aún, falla de otros órganos, además del pulmón, como por ejemplo el riñón, el corazón, el cerebro e incluso la muerte. Ahora, ¿hay forma de distinguirlos en la práctica solamente por los síntomas? Y la respuesta es no. Ambos virus pueden causar una combinación de cualquiera de estos síntomas que les dije anteriormente. De hecho, cualquiera de los dos o la combinación de ambos puede provocar una infección asintomática, leve, moderada o más severa. La única forma de distinguirlos es realizando el test de PCR, el famoso hisopado que está disponible para ambos virus. En el caso de esta chica embarazada se internó con síntomas gripales, le hicieron el hisopado para gripe y dio positivo y al mismo tiempo le hicieron el hisopado para COVID-19 que también les dio positivo. Y qué tan peligroso puede ser esto? Bueno, en términos de riesgo de muerte, estar infectado con dos virus puede ser más peligroso que estarlo con uno solo. Varios estudios observacionales que analizaron esto vieron que existe realmente un mayor riesgo de muerte, internaciones, ingreso a la unidad de cuidados intensivos y complicaciones de la infección cuando ambos virus están infectando una persona. El riesgo en estos reportes, la mortalidad fue de 0,5 a 6 por ciento, pero son pocos estudios y con una pequeña decenas de casos. Entonces faltan datos para confirmar si realmente esto es así. Lo que se sabe es que realmente puede ser más grave, ya que ambos virus afectan al aparato respiratorio, pero ambos virus son capaces de provocar otras complicaciones en otros órganos a distancia, más allá del pulmón, principalmente en las personas de mayor riesgo, incluyendo los no vacunados. Y de qué depende que esta infección cause síntomas más leves o más graves? Bueno, depende de dos cosas, de las características del virus, de los virus, mejor dicho, y también de la característica de la persona que se infecta. Con respecto a las características del virus, como ustedes saben, tanto para la COVID 19 como para la gripe, existen muchas variantes, o sea, formas diferentes del virus. Desde su origen, el virus fue mutando y se fue adaptando de diferentes formas. Algunas de estas variantes que circulan aún entre nosotros pueden ser más graves unas que otras. Mientras más virulentos el virus sea, mayor riesgo de infección grave existe. Con respecto a la COVID 19, la variante Omicron, que es la última que surgió y se la detectó por primera vez en Sudáfrica, al parecer es menos probable que esta variante te mande al hospital con respecto a las variantes previas, como por ejemplo la Delta o las otras que ustedes conocen. Y con respecto a las características de la persona infectada, cuanto más comprometida tenga sus defensas, mayor probabilidad de que la infección sea grave. Y esto ocurre principalmente en las personas de más edad, de más de 65 años o con enfermedades crónicas, pacientes que están embarazadas, incluso los pacientes no vacunados que tienen las defensas más bajas. Pero casos de infección grave por ambos virus pueden ocurrir a cualquier edad e incluso en personas sanas. No debemos olvidarnos de esto. Los individuos que tienen mayor riesgo de tener una infección grave son aquellos de más edad, más de 65 años o con enfermedades crónicas, las pacientes embarazadas y principalmente los no vacunados. Ahora nosotros también sabemos que personas sanas y personas jóvenes también pueden tener una infección grave por por estos virus. Si bien esto es menos frecuente ocurre. Las personas no vacunadas son un grupo muy particular que tienen mucho riesgo de evolucionar a enfermedad grave. Pueden sufrir una serie de complicaciones cuando se infectan con ambos virus, como por ejemplo neumonía grave, distrés respiratorio, falla cardíaca, ataques cardíacos, inflamación del corazón, derrame cerebral, trombosis e incluso la muerte. En personas vacunadas la infección puede ocurrir, pero la forma grave de la enfermedad es mucho menos frecuente que ocurra. Y aquí recuerden un concepto muy importante. Muchas veces de que un virus produzca una enfermedad grave depende de cómo reacciona nuestro sistema inmunológico. Es obvio que si tenemos las defensas bajas vamos a tener menor capacidad de combatir cualquier infección, no solamente las virales. Por otro lado, cuando el sistema inmunológico está desregulado o en desequilibrio, son nuestras propias defensas que nos terminan lesionando y llevando a la muerte. Por eso es tan importante aumentar nuestras defensas o digamos equilibrar nuestro sistema inmunológico de manera natural. Y ya se los voy a contar a continuación cómo hacerlo. Ahora, ¿cómo se contrae fluorona? La respuesta es muy simple. Ambos virus, tanto el coronavirus como la influenza, se contagian a partir del contacto con secreciones respiratorias, gotículas o aerosol que la persona infectada produce al toser, hablar, estornudar, incluso al reírse cerca nuestro. ¿Y cuánto es cerca? Menos de dos metros. Y conociendo esto, cómo se contagia, se conoce perfectamente las formas de prevenir la infección. Las recomendaciones para evitar el contagio son básicamente las mismas. Evitar que estas gotículas o estos aerosoles se pongan en contacto con nuestros ojos o la mucosa de nuestra nariz, nuestra boca. Y acá podemos nombrar ventilar los ambientes, abrir las ventanas, las puertas, evitar aglomeraciones, mantener la distancia física, usar cubrebocas, sobre todo cuando estamos con una persona que no pertenece a nuestra burbuja, a nuestra familia que convivimos todos los días. Lavarse las manos con frecuencia es fundamental. El jabón o el alcohol inactiva, mata a ambos virus. Ahora, la vacunación con forma de prevención es fundamental. Vamos a suponer que vos tenés contacto con estas gotículas infectadas o con estos aerosoles, con ambos virus. Si vos estás vacunado contra la gripe o contra la COVID-19, el virus al intentar entrar en tus células va a ser neutralizado por los anticuerpos. Es decir, los anticuerpos se van a unir a determinada parte del virus y van a evitar que este virus entre a tus células, que las infecte. Y en el caso de que estés vacunado, si ocurra una infección, o sea, en el caso de que los anticuerpos fallaron, todavía tenemos el otro brazo de nuestro sistema inmunológico que se activa gracias a las vacunas, que es la inmunidad de tipo celular. En el caso que ocurra una infección, las células de defensa, los linfocitos T, los linfocitos killers, van a eliminar a la célula infectada con el virus, evitando así que la enfermedad progrese y que se produzca la forma grave de la enfermedad. Es por eso que ustedes van a escuchar que ninguna vacuna es capaz de evitar los contagios al 100%. Los vacunados también se van a infectar, pero el riesgo de que ocurra una forma grave de la enfermedad es muchísimo más bajo. En el caso de la COVID-19, el riesgo de morir u hospitalizar, aparte y tener alguna complicación por este virus es más de 20 veces en los pacientes que no están vacunados. Con respecto a la vacuna contra la gripe, la mayoría de los países vacunan las personas de mayor riesgo, como los de más de 60 a 65 años con enfermedades crónicas, las embarazadas. En algunos lugares vacunan a los profesionales de la salud y se le aplica anualmente. Hay que reforzar al sistema inmunológico todos los años y esto se hace principalmente porque el virus muta bastante y es posiblemente lo que va a ocurrir con la vacuna de la COVID-19. En el caso de la COVID-19 sobran datos y sobran estudios científicos mostrando que centenas de vidas se han salvado gracias a la vacunación. Ahora es muy importante aclarar que la vacuna contra uno de los virus no protege contra el otro. O sea, son dos vacunas diferentes. Y con respecto al COVID, la recomendación actual es aplicarse la tercera dosis. Incluso algunos países como por ejemplo Israel ya está comenzando a aplicar la cuarta dosis en los pacientes trasplantados. ¿Y por qué son necesarias más de dos dosis contra la COVID-19? Bueno, lo que ocurre es que con el pasar del tiempo, los meses, principalmente a partir del sexto mes, los títulos de los anticuerpos comienzan a disminuir. O sea, las vacunas se hacen menos protectoras. Y además de que la inmunidad no dura para toda la vida, el virus va mutando. Entonces los anticuerpos que antes hacían efecto ya no hacen más. Esto ocurre principalmente en las personas más vulnerables. Por eso es importantísimo aplicar una tercera dosis o dosis de refuerzo, según lo requiera, principalmente en estas personas más vulnerables de mayor edad que tienen más riesgo de evolucionar a formas graves de la enfermedad. Ahora vamos a suponer que te da flurona. ¿Existe algún tratamiento? Bueno, en este caso se pueden administrar fármacos que ataquen tanto al virus de la COVID como el virus de la gripe. Por suerte, contra el virus influenza existen varios antivirales muy efectivos que cuando se le administran de manera precoz en los primeros días de la infección tienen una eficacia de más del 90 casi 100% y el mismo remedio que se utiliza para tratar a los pacientes infectados se puede utilizar como prevención. O sea, vamos a suponer que vos sos una persona de mayor riesgo, de más edad o tenés alguna enfermedad crónica y te enteras que tu familiar está con gripe. Vos puedes tomar este mismo remedio como por ejemplo el Oseltamivir que se utiliza para tratar a la persona con gripe. Lo con respecto al tratamiento de la COVID 19, lamentablemente hasta la fecha de hoy no existe un medicamento que sea barato, efectivo, que esté disponible para todos. Si bien en el primer mundo hay muchas opciones, principalmente de manera experimental, no hay un tratamiento que haya llegado al resto de los países para que todos lo podamos utilizar de manera precoz. Y es importante resaltar que los antibióticos no son efectivos para ninguno de estos virus, no funcionan. Y fármacos como por ejemplo la Ivermectina no mostraron beneficio comprobadamente en ninguno de estos virus, ni como profilaxis, ni como tratamiento. Este medicamento no tiene ningún beneficio comprobado realmente. Por último, te quiero hablar de una coinfección mucho peor que esta infección simultánea por el virus de la COVID y de la gripe. Se trata de las superbacterias. Una de las principales causas de muerte en los pacientes con COVID 19 es la neumonía y las sepsis bacterianas, sobre todo por bacterias multiresistentes. Lo que ocurre con más frecuencia es una infección del pulmón, o sea, una neumonía por estas superbacterias que termina provocando falla de múltiples órganos en estos pacientes. Mundialmente esto es mucho peor que flurona y nadie habla de eso. Uno de los principales factores de riesgo para que ocurran este tipo de infección es el uso indiscriminado de antibióticos, lo que produce resistencia bacteriana y ayuda que surjan estas superbacterias contra las cuales muchas veces no podemos hacer nada porque los antibióticos simplemente ya no funcionan más. Por eso es tan importante no automedicarse, no administrar antibióticos a pacientes con cuadros virales, evitar la utilización de recetas, aquellas recetas de polifarmacia, polimedicamentos donde contienen 3, 4 antibióticos juntos para infecciones virales, las cuales no tienen ningún sentido desde el punto de vista médico, solo generan resistencia bacteriana y ayudan a que surjan estas superbacterias que matan mucha gente en todo el mundo. Y como les dije, es una de las principales causas de muerte, tanto en los casos graves de COVID como en los casos graves de gripe. Y por último, te voy a hablar de cómo aumentar tus defensas de manera natural. Independientemente si estamos hablando de la infección por coronavirus o la infección por el virus de la gripe o una infección por alguna bacteria, mantener tu sistema inmunológico equilibrado es fundamental. Y los mismos hábitos y alimentos que ayudan a mantener el sistema inmunológico en equilibrio ayudan a mantener tu organismo en un estado antioxidante y antiinflamatorio. Y te aclaro que no existen remedios o vitaminas mágicas. La solución es incluso mucho más simple. Por ejemplo, mantener una buena alimentación, principalmente rica en plantas, evitar sustancias o alimentos que son proinflamatorios o prooxidantes como la comida chatarra, el sedentarismo, el tabaquismo, el alcohol, consumir frutos antioxidantes todos los días, arándanos, uvas, moras, cerezas, granada. Es una fruta con un poder antioxidante impresionante. Además de esto, aumentar los niveles de vitamina D. Esto es fundamental exponernos al sol siempre y cuando nuestra condición de salud nos permita. 20 minutos en los brazos y en las piernas por día es suficiente para mantener unos niveles de vitamina D adecuados. Si vivís en una zona donde no llega mucho el sol, probablemente necesites consumir suplementos de vitamina D. Es importante que consultes con tu médico para que te lo recete, ya que esta vitamina es fundamental para mantener el sistema inmunológico funcionando adecuadamente, ingerir suficiente agua, por lo menos dos litros por día, mantener una adecuada higiene del sueño, meditar, contar las respiraciones. Son todo hábitos baratos, simples y científicamente comprobados que ayudan a mantener equilibrado tu sistema inmune. Ejercitarse todos los días por lo menos 30 minutos. Si no tenés tiempo, cambia el elevador por las escaleras. Y si ustedes quieren alguna sustancia que se pueda consumir, por ejemplo, el propóleo verde. Está científicamente comprobado que tomar 20, 30 gotitas en un vaso de agua todos los días ayudan a mantener equilibrado tu sistema inmunológico y combatir muchas infecciones, incluyendo la COVID-19. Bueno, espero que el video te haya gustado y resultado informativo. Déjame tu comentario. Compartí este material con tus familiares y tus amigos. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Nos vemos muy pronto con más material.